Buenas, soy Leon de Play No More y estamos hoy con Super Toy Cars, un juego nuevo, reciente, lanzado el 5 de Enero, en mi cumpleaños Y... no, paren, loco, paren, soy celoso de Toy Story 3, boludo Pero esta música verá niega, ya que hace un calor de cagarse, vamos a jugar lo nuevo de Eclipse Games Un estudio español, en realidad no es nuevo, llegó tiempo atrás a PC, Wii U Y finalmente llega a Playstation 4 este mes, es un juego de carreras, con algunas cosas adicionales Vamos a ver, tiene muchos episodios, muchos escenarios para completar, varios coches y mejoras Vamos a meternos para mostrar un poco Vamos a jugar acá Bueno, este es un juego de autitos, de juguetes, o sea, está basado todo en un mundo de... de juguetes Un poco inspirado en el espíritu de Micro Machines, ¿no? Aunque la jugabilidad es bastante diferente Bueno, ya los pasé a todos... ¡Eh, me cago! Música rockera Para acompañar este calor de cagarse La juguela simple, acelerar frenada Y estoy esperando encontrar algún objeto para disparar contra los oponentes Que hay varios Me acabo de perder uno, que boludo No sé si se me la tiene curada, es lo único que me pasa por ahora Tiene un mapita, abajo a la derecha, bastante simplón El juego general, prácticamente es tranquilo, normal No me fijo mucho en eso, ¿viste la gallerita de jengibre ahí a la izquierda? Juega el manco Como decía, mi juego es muy vistoso, me la puse Pero a mí, eso no me interesa, lo que me interesa es que sea divertido Que sea jugable Por ahora tiene, por lo que vi, bastante que ofrecer La cantidad de escenarios Ya, por supuesto, se vendrá una review en la página Donde veré el veredicto final Estas son unas primeras impresiones del juego Yo arranqué hace muy poquito Ay, qué estúpido Vamos a usar el turbo No sé si le ponemos toda la ventaja a nosotros No sé si le ponemos toda la ventaja a nosotros Este es como el mundo de chocolate de los Sims O algo así se llamaba Qué raro está este escenario con tan pocos Vamos a atravesar mi grupo Con tan pocas armas Mirá, justo me la puse en el final, mirá si me pasa Me mata Bien, ganamos, tranqui Por ahora no es muy complicado, acá va a empezar el juego Vamos a poder continuar Y me parece que te salta directo ya a otro escenario No hace falta salir a la interfaz Eliminación, a ver El renuncio está contando cada 15 segundos El retiro será eliminado Me encantó Buenísimo No se me hace acordar A un juego indie que jugué el año pasado Se llamaba Blaze Flash Un tremendo juego Busquen arriba en la página Porque me encantó Muy divertido Muy divertido Rápido y curioso Algo que voy a mencionar Se me interrumpieron Es que el derrape El derrape no me gusta para nada Vamos a ver ahora O es que no lo logré dominar todavía O no está bien hecho Lamentablemente no está bien Para mí O es que no lo logré Mucho No está bien Segundo para la eliminación Si, estamos de nuevo Ahora hacemos 5 A ver A ver, a ver el derrape ¿Ven? Se me frena En vez de derrapar, es como si pusiera el freno de mano de golpe No me gusta el derrape Está mal hecho Uy, que de último, la reputicia madre Nooo Nooo, la puta que lo parió La puta madre, me cago Vamos a reintentar esta vez Me van a cagar Me senté, me puse serio Baje el volumen para concentrarme Eso me pasó por bardear al juego El juego se dio cuenta y me dijo anda a cagar Dale, che Eh, traspasé una otra puta Al fin agarré una arma, a ver Claro, ves, ahí está, el derrape no está hecho para... No sé, derrapar A lo rápido y curioso Es como un freno y seguir El de adelante lo acaba de hacer bastante bien Yo no sé, me están cagando de lo lindo No sé, todavía no la saqué A ver, tengo otra arma, esta me encanta Pumba No sé, voy No sé, voy Oh, ya No, ya No, ya Quedamos tres Quedamos tres y soy último Espero que lo pase ya O sea, voy No sé, voy La puta madre Los cague Dos Ese atajo me salvó justo la vida Quedamos dos Ahora de manejar bien Me alejo una trampa, esto me encanta Me encanta dejar una trampa y que la cámara te muestre Eso está buenísimo y gané La verdad ese No recuerdo lo visto en otro juego Dejar una trampa y que una mini cámara te muestre lo que pasa atrás A ver si alguien se la pone o no Está muy bueno Esas son las primeras impresiones de Super Toy Cars Se vendrá el análisis en la página Y también otro juego de Eclipse Games que ha llegado a Playstation 4 este mes Se llama Tashion Project Va a venir el video también Ahora en un rato lo voy a grabar Si les gustó el video, suscríbanse Pueden encontrarnos en playnomore.com.ar En Facebook En Twitter, aunque le damos poca bola Y bueno, muchísimas gracias Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!